Durante toda la etapa universitaria, nosotros como arquitectos hemos tenido que aprender cursos como estructuras, cálculo, estadística, estadística aplicada, historia del arte, maneras de conceptualizar y un montón de cosas más. Entonces, dentro de este campo también algo que es básico aprender y tener, es tener las herramientas digitales. Eso está directamente relacionado con el software. Entonces, hace unas semanas un arquitecto me invitó a poder explicar cómo había hecho los gráficos que tenía en mi presentación final y también los gráficos de la tesis y con qué software lo había hecho. Justamente porque en esta nueva malla han acoplado este nuevo curso que se llama herramientas, justamente herramientas digitales. Entonces, este es básicamente un video sobre aquella exposición. Hice unas ppts así muy rápidas para poder explicarlas, qué software había hecho, cómo había hecho los gráficos. Y también funciona como un tip de los que me hubiera gustado recibir a mí cuando era todavía estudiante de los primeros semestres, ¿no? Primero, segundo, tercer semestre. Y nada, entonces, para esta presentación dividí, por ejemplo, las etapas. Esta es una imagen muy buena de la red del estudio Alternativi. Supongo que es muy exquisita, ¿no? Tal software que básicamente se maneja. Entonces, traté de dividir todo el proceso dentro de la universidad y quizás también afuera. Quizás acá puedan añadir otros software que ahorita estoy aprendiendo ya como de manera más profesional, si se quiere. Entonces, por ejemplo, empecé con la primera etapa que vendría a ser análisis del sitio, ¿no? Siempre que vamos a analizar un lugar, de dónde podemos sacar la información, las curvas de nivel, no sé, todo lo que existe alrededor, la infraestructura, las calles, pistas, veredas y demás. Entonces, para esta primera etapa, este es uno de los gráficos que hice, ¿no? A manera de, a nivel de intervención, no, a nivel de conocimiento, a manera, estoy repitiendo de mucha manera. Pero era a nivel macro, ¿no? Obtener conocimiento de lo que pasa a nivel macro del lugar que se va a intervenir. Y era básicamente un mapa con una leyenda gráfica que me indica de cómo va creciendo o cómo se va elevando las curvas de nivel hasta llegar a cierto punto. Este es otro de los mapas que presenté, que también evidencia esto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el sitio, puedo encontrar información, por ejemplo, de años anteriores. Entonces, no sé, yo encontré información desde 1980, traté de procesarla para ver cómo era, o entender, o al menos intentar entender, las dinámicas que tenía este territorio y cómo ha ido convirtiéndose a lo largo del tiempo. Entonces, para poder hacer esta primera etapa del análisis del sitio, el software que, o bueno, los software que podemos utilizar, como ya muchos sabemos, es desde Google Earth, las plataformas GIS, que creo yo son básicas y deberían estar consideradas ya dentro de las mayas también, a mi parecer. Y, por ejemplo, una de las plataformas más importantes, al menos dentro del territorio peruano, entiendo que cada nacionalidad deba tener esta plataforma, pero es el Sigrid. Entonces, para esta etapa, miren, es muy sencillo, vamos a entrar a Sigrid. De hecho, tengo un video también de Sigrid, de donde extraíamos información territorial, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo de manera rápida, o sea, lo tienen que loggearse, es un software online, de donde pueden sacar un montón de información. Vamos a desactivar todas las capas que tengan que ver con CNPred, para poder encontrar otro tipo de información. Por ejemplo, en uno de los casos hipotéticos, podemos analizar toda esta zona de acá. Y necesitamos, ¿no? Por ejemplo, necesitamos tener para un Noliplan llenos y vacíos. Entonces, el manzaneo, muchas veces no encontramos la zona de Catastro, o no nos la quieren dar en las municipalidades, o te cobran, no sé. Pero esta es una forma muy sencilla. Se le vamos a diagnóstico del territorio, vamos a dibujar cuál es la zona. De hecho, en el video que les comentaba, está más detallado, para que puedan incluso importar ya zonas delimitadas oficialmente, ¿no? Como el distrito del Tambo, diferentes tipos de distritos, incluso departamentos. Ustedes pueden importar toda esa delimitación dentro de esta plataforma y buscar eso mismo, ¿no? Buscando toda la información que existe online para el uso de ustedes, para el uso de sus proyectos. Entonces, Sigrid es una plataforma muy buena a la hora de iniciar este proceso de investigación y análisis del sitio. Por ejemplo, tenemos cuántas instituciones educativas hay en la zona, qué establecimientos de salud, las redes viales, canales, establecimientos. Entonces, esta es una de las cosas que más me gustaron, las manzanas referenciales. En este caso, 2017, manzanas referenciales. Todas están georreferenciadas, así que cuando tú las descargues, ya tienes toda esta zona con el manzaneo. Así que es una gran ayuda al momento de poder hacer estos noly plans, de poder plasmar, no sé, los master plan también. Y este es uno de los software online que podemos usar. Y luego, para poder hacer todo el post-procesamiento, pues, lógicamente podemos usar ArcMap, que es esto de acá abajo, ArcMap. O en su defecto, QGIS también. QGIS que es, creo que de acceso gratuito, no recuerdo bien. Ambas plataformas para poder procesar toda esta información, ¿no? Y seguir haciendo cada vez, o construyendo cada vez un banco de datos más, con más peso. Luego del análisis del sitio, ¿qué software? Bueno, pasábamos a esto, ¿no? Determinar el análisis del sitio a la etapa de conceptualización. La etapa de conceptualización, indudablemente, nada la va a superar o nada va a estar por encima de dibujar con la mano de tus bosquejos. De tener tu bitácora, ir dibujando todas las ideas que se te vienen, papel canson, con tinta china, con, no sé, con tizas, con un montón de cosas. Entonces, esta etapa, indudablemente, se la lleva la mano y las herramientas que tú tengas como témperas y demás. Ahora, también pueden usar las tablets, ¿no? Que ahora, sí, se están utilizando bastante bien. Pero para esta etapa de conceptualización, básicamente es la mano. O sea, no te puedes meter a un software sin tener claro qué vas a hacer. No puedes entrar a Revit o AutoCAD y empezar a dibujar en líneas o empezar a hacer un 3D si no tienes claro qué idea quieres plasmar. Igual en Photoshop, si quieres utilizar, no sé, Photoshop, Illustrator, iDesign, no sé, primero tienes que bosquejar, tienes que tener una plantilla del qué es lo que quieres hacer. Y eso, indudablemente, lo logras con la mano. Bueno, al menos tienes una base, ¿no? Haciéndolo a mano. Este es un software que utilicé también para poder digitalizar lo que había hecho en tipo bocetos. Y ahorita vamos a llegar a todo lo que sea el procesamiento, ¿no? Una vez que tengamos esas ideas, viene la etapa de modelación, sea en 2D o en 3D. Entonces, acá, las herramientas que consideramos y que nos han enseñado, pero que también hay que buscar información por nosotros mismos, al menos desde cuando yo estuve en la 1. A mí no tenía un curso que me diga, vas a aprender Revit con Dynamo o Rhinoceros con Grasshopper. Tú tenías que buscar información por ti mismo y seguramente eso es mejor. O sea, ser autodidacta siempre te da ventajas en cualquier sector, creo yo. Entonces, para la etapa de modelación o, en este caso, de dibujo asistido por computadora, que significaría CAD, en 2D, pues está AutoCAD, está Vectorworks. Creo que básicamente ese software va AutoCAD. Para la etapa ya 3D, sí, empezamos a tener toda una configuración de nuevo software, un montón de proveedores como SketchUp, como Rhinoceros, Arquicad, Revit mismo. Y acá no consideré, por ejemplo, programas como Blender, programas como Maya, que vamos a estar viendo qué es lo que se logra con estos software, ¿no? Blender, por ejemplo, también es un software 3D, pero tiene un enfoque más en la animación. No en dibujar caracteres, paisajes, no sé, también se puede hacer arquitectura, por ejemplo, lógicamente sí, puedes empezar a hacer cosas abstractas o incluso hacer solo muros, ventanas y ya está. O sea, también se puede usar para arquitectura, pero al ser Blender es una herramienta donde también se puede utilizar para animaciones y demás cosas, es como que no está enfocado neta en la arquitectura como sí lo está Rhinoceros y Revit o Arquicad, ¿no? SketchUp también puede realizar todos tus 3D, pero también tiene otras opciones de... puedes utilizarlo para otras cosas. Entonces, por eso no considero para empezar a Blender, que también es un software 3D, a Maya, Maya de Autodesk, que también se puede utilizar, ¿no? Para hacer arquitectura, pero como dije, el enfoque es otro, ¿no? Puedes realizar animaciones y demás cosas. Hay gente que utiliza Maya para hacer sus proyectos y está genial. Y, pues, otros software similar a estos, como Blender, Maya, el 3DS Max también, por ejemplo. 3DS Max. 3DS Max también es la etapa para poder utilizarlo, modelar, hacer... Como ven, también se puede hacer arquitectura dentro de 3DS Max y, de hecho, tiene vínculos bastante fuertes con Revit, con los archivos DXF, pero también puedes lograr hacer otro tipo de cosas. Y esto influye en que tengas un montón de herramientas más de las que tengas que aprender para poder utilizar solo las que te van a servir a la hora de hacer arquitectura. Que puedes plasmar todo tipo de cosas muy chéveres, ¿no? La animación 3DS es un mundo muy espectacular, pero como dije, no es tanto el enfoque como si lo son Revit, SketchUp quizás, Arquicad y Reinos Heroes, ¿no? Bueno, en este caso, Reinos Heroes también es una plataforma muy versátil. Para la etapa de 3DS vendría a ser eso. Y ahora, acá hay un campo muy importante, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando veíamos a los proyectos estos diseños paramétricos, ¿no? Diseños paramétricos como los que hacía Zaha Harit. Siempre hay una parte, creo yo, en la universidad, un grupo de chicos que se inclinan por este tipo de diseño. Y es espectacular. Todo este tipo de diseño paramétrico en el que hay que modelar en base a un lenguaje de programación visual. Es muy bonito. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en mi recuerdo, había un chico en mis clases cuando todavía estábamos en los primeros semestres, que ya tenía conocimiento de esto, ¿no? De diseño paramétrico. Pero no con software, sino modelaba muy bien, hacía maquetas que intentaban plasmar las ideas que él tenía y estaba espectacular. El tema era cuando ya teníamos que hacer las presentaciones de planos, cortos, elevaciones, como lo hacíamos en 3D, en un software. Entonces, por ejemplo, dentro de Rhinoceros, y en resumen, para poder lograr hacer estas cosas, tendrían que aprender o bien Revit con Dynamo. En este caso, Dynamo, que es el lenguaje dentro de Revit para poder hacer este tipo de diseños. O en su defecto también, y el más conocido hasta ahora creo yo, Grasshopper, Grasshopper con Rhinoceros. Dentro de Grasshopper, básicamente van a ver o aprender a modelar en base a este lenguaje de programación, que es como que diseñar con Excel, algo así. Es como me lo resumieron. Por ejemplo, Grasshopper, Rhinoceros, ¿no? Es esto. Es aprender a programar o a diseñar con esto. Con los Inputs, Outputs, manejar este tipo de información, y pues por eso justamente creo que le llaman paramétrica, porque tú puedes cambiar acá con un slide, el alto, el ancho, y todo lo demás se va acoplando a ese nuevo cambio. Y pues es muy espectacular también. Y creo que también de las cosas más difíciles, intuyo, para aprender dentro de software de arquitectura, ¿no? No imposible, pero sí creo que va a demandar bastante tiempo aprender todo esto. Como dije, ahora la otra opción es Dynamo, que es básicamente el mismo lenguaje de programación, pero en otro entorno de diseño, Dynamo con Revit, por ejemplo. Acá, ¿no? Es la misma idea. Un lenguaje de programación visual en los que vas diseñando. Hay un montón de cursos online. Como mencioné hace un momento, ser autodidacta es lo mejor que podríamos hacer. Y pues ya está. Esta es la etapa del modelado 2D y 3D. Los software que deberían aprender. También están como acá, SketchUp, y Vectorworks también que lo consideré, y ArchiCAD, ¿no? Creo que para esta etapa estaría todo. ¿De qué otra cosa me estaría olvidando? Bueno, al final quiero mencionar el tema de los componentes de software. Bueno, los requerimientos de hardware que requiere cada software. En este caso, memoria RAM, tarjetas de video, tipo espacio de almacenamiento, qué monitores, no sé. Y demás, eso quería verlo todavía al final. Ya pasando a esta etapa, pues tendríamos los gráficos que nos puedan botar estos programas isométricos que se pueden ir acoplando con Photoshop para poder tener unos programas isométricos programáticos que resuman el proyecto muy bien. Y pasábamos a una de las etapas más bonitas dentro de la universidad que yo consideré era el tema de renderización. El tema de los renders, ¿no? ¿Quién tenía el mejor render? ¿Quién presentaba un render más realista? ¿Desde qué perspectivas? Y demás. Uf, este mundo del render es básicamente entender sobre fotografía también para saber cómo es que hay que... los ángulos de la cámara, la iluminación, las perspectivas, perdón, y demás. Entonces, dentro de este campo, los programas que pueden utilizar son Lumion, Twinmotion, que entiendo era de acceso gratuito hasta hace poco, o aún sigue, si no me equivoco. Enscape, que es otro motor de renderizado. Los tres de arriba, los he considerado, pues tienen, creo yo, una forma... o son más fáciles de poder aprender. Sí, Twinmotion, Lumion y Enscape son muy sencillos de aprender y, pues, pueden arreglarte resultados muy buenos también. Ahora, los que considero son más complejitos serían Vray y Corona, ¿no? Hay gente que te hace maravillas en Vray, pero sí implica muchas horas de esfuerzo, muchas horas de trabajo para poder lograrlo. Hay que aprenderlo muy bien. Su... Bueno, Vray también es compatible con muchos softwares de los que había mencionado. Está dentro de SketchUp, de Reddit, de Arquicad también, creo, de... Uf, un montón. Corona es muy similar a Vray. También tiene una... una interfaz muy similar, ¿sí? Pero también considero que va a implicar más horas de aprendizaje. Y, bueno, esta última, que también está dentro de D5, de este campo, de que es un software bastante sencillo de aprender, D5 Render, pero que sí requiere, por ejemplo, mucha más capacidad de tu CPU. Necesitas tarjetas de video más potentes y demás, ¿no? Al igual que Lumion. Yo, en lo particular, uso Enscape, porque todo el material que edito en Revit, la información, en este caso, el lobby, ¿no? El level of information para los proyectos VIN, todo el detalle que yo encuentro se queda grabado dentro de Revit y esa misma información la utiliza Enscape para poder plasmarme un render o una imagen, un recorrido virtual. Entonces, ya no tengo que estar editando otra vez el material como en Twinmotion o no tengo que estar editando otra vez el material como en Lumion, en este caso, porque yo trabajo con Revit. Estos son los software que pueden buscar, que pueden aprender. Ahora, un consejo muy sencillo acá, que me lo dijeron hace tiempo y lo paro repitiendo muchas veces, es que no importa la flecha ni el arco, sino el indio, ¿no? Lo encuentro en un montón de lugares. ¿Qué quiere decir? O sea, personas pueden hacerte maravillas con Lumion, personas te pueden hacer maravillas con Enscape o con Vray, sin importar que manejen muy bien otro software. Entonces, si alguien es bueno en Vray, pues puede presentarte cosas muy espectaculares, al igual o casi al igual que una persona que domine muy bien Enscape o alguien que domine Lumion o Twinmotion. Sí, es básicamente darle más horas de aprendizaje, editar los materiales, darle sombras, no sé y demás, y consigas buenos resultados. Este es el render que yo saqué con Revit y Enscape. Este no tiene casi nada de edición. Y pues, una vez que ya tengamos todo el proyecto, los planos, las fotografías, los cortes, elevaciones y demás, pues pasamos a la etapa, al punto número 5 de la postproducción. ¿Y qué software podemos usar en esta etapa de la postproducción? Yo hice esta imagen que ven acá con Revit y la postproducí con Photoshop. ¿Sí? Ahora, otro software que podemos utilizar, la postproducción también la dividí en dos. ¿Por qué? Porque la postproducción la puedes hacer para unas imágenes, o sea, una imagen algo estático, como Photoshop, Adobe Illustrator, en este caso puedes utilizar también Corel Draw, y las plataformas de acceso libre que están en internet, que no recuerdo muy bien cuál es el nombre. Pero tiene un pingüinito, creo, de ícono. Y que es la versión como que gratuita o alternativa a Photoshop. Todos sabemos que hemos craqueado algún programa a lo largo de nuestra vida, así que no es como que normal. ¡Oh! ¡Oh! Ha craqueado un programa. Pero en fin, estos programas pueden ser utilizados para esa etapa de la postproducción estática y también existe la postproducción con movimiento, en este caso con Adobe Premiere Pro para los videos y Adobe After Effects. Así que vamos a ver algo rápido de estos, de qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas o quieres lograr y con eso vas a poder tener, por ejemplo. Creo que con Photoshop e Illustrator no tenemos problemas, nos puede servir para poder editar imágenes y, ah, bueno, acá hay un detalle. Photoshop, o Illustrator. 100 veces Photoshop. ¿Por qué? Porque Photoshop está basado en el trabajo con píxeles y nosotros como arquitectos al hacer renders, al hacer isométricos, exportamos imágenes que lógicamente también vienen de un programa y estas te las exporta en JPG o PNG y estos formatos son píxeles, trabajan en base a los píxeles. Pero Illustrator trabaja en base a vectores. ¿Qué quiere decir? Utilizaría Adobe Illustrator para poder hacer la animación o gráfico de algo, perdón, animación no, el gráfico de algo que voy a imprimir a gran escala, por ejemplo, estas gigantografías, no sé, que mientras más le vas acercando menos se píxelé, pues la trabajaría, perdón, bueno, sí, no, que no se píxelé, que es el término que nos ha quedado, pero utilizaría Illustrator para esos casos, para que no se me píxelé al final porque es un vector. entonces al tener una imagen muy grande esta no se va a píxelar porque la trabajé en un formato de Illustrator con un vector. En el otro caso, Photoshop, pues la puedo publicar en la web, puedo imprimirla también si no es muy grande, dependiendo de la calidad, pero básicamente como estudiamos con componentes quizás de fotografía también, edición, postproducción, fotomontaje, ponerle personitas, ponerle árboles, cambiar algunas texturas, las trabajaría directamente en Photoshop. Y a ver, vamos a ver, creo que con eso no hay dudas, Photoshop, InDesign, InDesign sí es muy potente para, y esto no entiendo por qué no nos lo van a enseñar en la universidad, así lo tenemos que aprender de manera, por los portafolios, portafolios de arquitectura. Cada vez que vamos a postular algún trabajo o algo, te van a pedir que presentes un portafolio, un portafolio de arquitectura, y esos portafolios generalmente son de este tipo, unas hojas que se van pasando, las puedes publicar, pero es básicamente imágenes y texto muy bien armado, hay muchos videos también en internet, y el software para realizar esto es Adobe InDesign. Esto de acá, ID, ¿no? Adobe InDesign es creo una plataforma que hay que aprender sí o sí. No es muy complejo, la verdad, yo lo estoy aprendiendo justo ahora porque recién, recién regresado, estoy armando un portafolio, pero existen chicos por ejemplo en colegio, perdón, en institutos de Alemania que presentan un portafolio de trabajo semestral, un portafolio como tal, no una recopilización en PowerPoint como a veces me lo hicieron hacer en la universidad, no, pon acá tus proyectos, ya te dan una plantilla de PowerPoint, pero no, no es así, hay que, el portafolio es básico, y debería ser un curso incluso dentro de las mallas de arquitectura, no sé si en otras universidades lo están, pero yo estoy hablando específicamente de la universidad donde yo estudio, ¿no?, de la Continental. Ok, portafolio, InDesign, fotomontaje, Photoshop, y bueno, también puedo usar Illustrator para usar sus imágenes y demás. Ahora, este es un video de los que me pasaron, que me, que era el objetivo hace tiempo, y esto, siempre me preguntaba, pero, ¿qué software lo hago? Y es el centro de convenciones de Lima. Un arquitecto nos pasó esto, recuerdo, el arquitecto Chanko, acá está. Uf, esto lo vi hace tres, cuatro años, creo. Entonces, edición de video es sencillo con Adobe Premiere Pro, ¿sí? Adobe Premiere. Edición de video es muy sencillo, de hecho, quiero hacer un tutorial de esto, es básicamente extraer clips de lo que estás haciendo, exportarlos, juntarlos, y quizás darles algún efecto, algún texto, y listo. Y con eso, eso es lo que puedes hacer en Adobe Premiere Pro o en cualquier editor de video, ¿no? Para presentar tu proyecto. Pero, miren, por ejemplo, acá, ya empiezan con otros temas. Miren, ese recorrido de la línea, la línea que se va para arriba, que empieza a aparecer sus nombres, ya no es solo cuestión de edición de video, sino que hay que editar y hay que animar partes del video, como este recorrido que hizo, que encierra la zona de intervención, y entonces, ¿en qué software se hace? Todo esto se hace en After Effects y en los programas que puedan ser sus similares. Por ejemplo, vamos a seguir viendo. Voy a ponerle más velocidad. Entonces, es todo esto, ¿no? Esas letritas que van saliendo, que van acoplándose al diseño. Esto es un modelo 3D importado. Pero esto, esta publicación es estas animaciones. Básicamente son animaciones. Estas animaciones de cómo se va construyendo, cómo es que va cambiando, cómo va emplazándose todo, pueden ser hechas con Adobe After Effects. Y Adobe After Effects es una herramienta más potente todavía. O sea, tú te puedes poner como, no sé, estas ediciones de CGI, de CGI, de los cines, donde le dan poderes a los superhéroes, a los héroes. Se puede hacer en Adobe After Effects. Entonces, esta animación de arquitectura también se puede hacer ahí. Ahora sí, ya está. Ya saben, quieren lograr esto, quieren aprender, quieren proyectar de esta manera, quieren presentar al final, con este tipo de postproducción en video editado. pues ya está, es After Effects. Este es uno de los movimientos muy sencillos, ¿eh? Tener el master plan en Photoshop, ya está, cambiar al video original que se extrajo de Lumion quizás, llegar a una imagen y que esta imagen esté photoshopeada. Esta forma de presentación me parece muy bonita y es la que yo aprendí y también voy a compartir muy pronto cómo es que saco los clips junto con los fotogramas para tener esa precisión de encaje en los videos, en la edición de los videos. y listo, creo que eso sería todo, pueden revisar, esta es la producción de, bueno, After Effects por ejemplo, arquitectura, ¿no? Tienen toda una serie de videos de cómo pueden animarlos y, muy bonito también. Estas ediciones, ¿no? Cómo es que van saliendo, se puede hacer en After Effects, ya está. Y, bueno, la edición de video, ya saben, es muy sencilla también. Pues, creo que con eso estaríamos completo todo el tema de software. Y, a ver, solo para poder culminar, ah, su 25 minutos de video. Nada, el tema de los requerimientos de las PCs, ¿no? La arquitectura es cara porque necesitas muy buenas computadoras, necesitas imprimir siempre papeles, un montón, sí, es carísimo. Entonces, la computadora, ese es otro de los temas de la arquitectura. Los componentes del software. Miren, yo en lo general, actualmente, creo que una computadora que te puede resistir muy bien y te rinda, por ejemplo, con 32 GB de RAM, que creo es ahora lo mínimo por todos los softwares, 32 GB de RAM, una Core i7 mínimo, ¿no? Una tarjeta de video, ya no las GTX, sino las RTX, de una 2080, 2060, hacen un aproximado, solo en el CPU, de unos, por lo menos, 4000, 4500 soles, solo en el CPU, para poder procesar todos estos, para poder tener espacio para todo este software, si no van a estar al final como yo ahorita, con eso, ¿no? Rojito, el espacio rojito, ya porque no, no hay más espacio, tengo que volver a ampliar esto de la tarjeta sólida y meterle más RAM, ¿sí? Entonces, una forma muy simple de tener esto es buscar entre los softwares que tú vas a utilizar los más pesados, los más pesados que conozco, por ejemplo, son Lumion, si es que lo ocupas, es muy, muy pesado, la verdad, pero siempre te dan la plataforma qué requisitos necesitas para que pueda correr Lumion en tu máquina, ¿no? Entonces, es básicamente ir a cada software y ponerle requisitos, requisitos de Revit, requisitos de Autocar, requisitos de Dynamo, de Grasshopper, de Rhinoceros, de Lumion y demás, entonces acá te dan todo, por ejemplo, lo mínimo que te pueda aceptar una PC para esto, una tarjeta gráfica con 4 GB, el procesador, acá te dan el procesador 1.7, esto debe ser de tercera generación como mínimo, el monitor de cuántos píxeles debe ser en HD, cuánto RAM necesitas, pues mínimo 16 GB y así, ¿no? Todos los requisitos te los da. ¿Quieres requisitos para un tipo de modelado o procesamiento mayores? También te los da 64 GB de RAM, 11 GB de video y así, un montón, entonces siempre es bueno revisar el software que quieres utilizar o que quieres aprender y los requisitos que te piden para poder utilizar ese software. Listo, ya está, así de sencillo. Y, pues, creo que eso sería todo, eso sería, es básicamente la misma presentación que tuve aquella vez, desde el análisis del sitio hasta la postproducción los software que podríamos utilizar y, pues, que muy claro se resumen esto, ¿no? Desde SketchUp, Revit, AutoCAD, V-Ray, Enscape Lumion, 3ds Max, Corona, Cast After Effects, Premiere Pro, Audition, que es un tema para poder editar audio, pero, ah, creo que no, ya es mucho, Photoshop, Illustrator, Hinesan, Grasshopper, Dynamo, Vectorworks, Archicard, Rhino, ahí está, todo el proceso, divido justamente también en estos, en estas etapas, ¿no? En estas etapas de análisis, conceptualización, modelización, visualización y postproducción. Ahora, un, un, un adelanto más, antes que me, el software que estoy aprendiendo ya ahora como profesional, como arquitecto, para poder presentar los trabajos frente al plan BIM, que es una de las, eh, estrategias, no, es una de las especializaciones que yo estoy siguiendo. BIM. Entonces, ¿qué software estoy aprendiendo ahorita? Es este, Navisworks. Navisworks te ayuda a tener, mira, tú en Revit modelas, eh, modelas arquitectura, modelas estructuras, modelas instalaciones eléctricas y sanitarias, y mecánicas. Entonces, este modelado, cuando tú lo juntas todo dentro de una plataforma, en este caso, Navisworks, puedes detectar estas interferencias, ¿no sabes qué? Hay una montante de cuatro pulgadas bajando por, por mi viga principal, esto no puede ser, que esa cosa, entonces, ¿para qué software puedo utilizar para poder detectar estas, estos inconvenientes antes de que se produzca la obra y poder así optimizarlos, arreglarlos y no tener percances que impliquen mayor coste del trabajo? Navisworks. Sí, Navisworks es lo que estoy aprendiendo ahorita, ya como dije, no creo que sea tan necesario dentro de la etapa universitaria, pero afuera sí, ya, Navisworks, de hecho, si lo pueden aprender y justamente este es el fin del video, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que me digan, ¿sabes qué? Vas a necesitar aprender todos estos softwares si quieres especializarte en esta cosa o en eso y demás y está bien porque para que nos logre hacer más competitivos, o sea, actualmente ya no puede haber un egresado que solo domine AutoCAD, no, es imposible, no, todo, bueno, no estoy en contra de eso, ya, pero tener más herramientas digitales lógicamente te abre más campo, ¿no? Y te soluciona muchas cosas porque si fueras solo un usario de AutoCAD, modelarías en AutoCAD, perdón, dibujarías en AutoCAD, luego modelarías en SketchA, luego volverías a cambiar algo, tienes que cambiar tus planos en AutoCAD, luego volver a actualizar tu plano en, perdón, en tu modelo 3D en SketchUp y volver a hacer un render, y así, y así, y así, entonces, no, ya no es dable. Otro software, aparte de Navisware que estoy usando, es Recap Pro. Esto de ir también, por ejemplo, con tu teodolito, no, es muy antiguo, con tu estación total a sacar los puntos de las coordenadas, la topografía, del, del lugar, ya se está reemplazando con los drones, los drones tienen una precisión de más o menos 3 milímetros, entonces, ¿por qué no? El uso de los drones, con esto, la creación de nubes de puntos, las nubes, las nubes de puntos son básicamente un 3D de toda la zona que sea, que sea, donde se ha hecho el vuelo del drone, de hecho, voy a mostrarles esto, una nube de puntos, y esa nube de puntos justamente se puede hacer con, con Autodesk, Recap Pro, ¿no? para poder procesar, sacar información, podemos escanear edificios, podemos escanear de sitios, ciudades, ciudades también, solo que, como dije, nos requiere más fuerza de PC, más fuerza de hardware, más gigas de RAM, una tarjeta de video más potente, un procesador más potente y demás, ¿no? Entonces, espacios pequeños está genial, por ejemplo, esto es lo que estamos, este, y, bueno, lo que ahorita estoy, en lo que estoy, sigue demorando en abrir, a ver, ¿por qué? Ah, mi licencia, no le creo que oye, pero bueno, esto, ¿no? Tener una nube de puntos en base a un vuelo drone, que también no es, no es novedad, ya tienen años con esto, pero que tampoco, no, no es como que a televisión, expliquen, ¿no? Dentro de la etapa universitaria, no te digan, ¿sabes qué? Existe un software, ¿para qué hagas esto? Y ya está, ahora lo conoces, o lo conocemos, o lo conocemos, ¿ya? En Reka Pro, puedes meter tus fotos de drone, y te crea la nube de puntos, y demás, y esto te ayuda a tener información de dónde están los postes, dónde están los buzones de desagüe, y demás cosas, ¿no? Las casas, alturas, viviendas, y demás. Este es otro software, ya en la etapa, ya no estudiantil, ¿no? Y por último, este es otro buen software que también estoy tratando de crackerlo, pero no me sale, es InfraWorks. InfraWorks es una copilación, una recopilación de topografía y proyecto, topografía y proyecto, de cómo se inserta, pero con información que puedes encontrar en el sistema GIS, ¿no? Mapa GIS, puedes geolocalizar, puedes extraer información, puedes colgarla en la nube, y te da el proyecto con toda la información necesaria para que cuando haya un incendio, por ejemplo, los bomberos puedan tener con un QR la ubicación de todas las llaves de paso del agua, dónde están las conexiones eléctricas, así, todo. InfraWorks también es, wow, otro mundo también que, en base, como mencioné, de la especialización, tendrías que aprender, pero estos tres softwares, Navisworks, Recap, y también InfraWorks, ya vendrían a ser una etapa post, ya constructiva, ¿no? Ya más, más real, donde sí se va a construir lo que están haciendo, y así. Creo que esto fue todo, todo el software que pude recopilar, y también tratar de explicar, que de verdad, me hubiera gustado que me hace cuatro, cuando estaba en los primeros semestros, me digan, ¿sabes qué? Todo este software es necesario para tal cosa. Si quieres lograr hacer un diseño paramétrico, necesitas usar este software, o necesitas aprender Glasshopper o Dynamo. ¿Quieres hacer una, no sé, una animación de video tipo arquitectónica donde se van construyendo las casitas? Pues la puedes hacer en Adobe Premiere Pro. ¿Quieres ver la etapa constructiva, web, Navisworks? ¿Quieres modelar, 3D, sacar cortes, elevaciones y demás? Un Revit. Ya está. Ya está. Nada, chicos, espero les haya gustado y les sea muy útil y nos vemos hasta la próxima. Chao.